Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Hernández y represento lo que es la camas y equipos para masajes Eraston. Nosotros nos encontramos ubicados en Plaza Bonita aquí en Guadalajara, ofreciéndole aparatos para masaje, como esta almohadita que tenemos aquí, es un masaje de percusiones que le ofrece un bienestar a su cuerpo, le relaja, le activa la circulación, también le ayuda para que descanse mucho sobre todo. Los espero en Plaza Bonita, mi teléfono celular es 33 36 77 22 18 o nos pueden encontrar en Facebook como Gamas y Equipos para Masajes Eraston. Estamos a sus órdenes, gracias. Somos la marca Chemiset y estamos promocionando todo lo que son las fajas de reducción, también fajas para la postura y tenemos toda la línea de productos de aromaterapia española y línea de productos naturales para el cuidado de la piel en cara, en pies, en manos. Tenemos también todo lo que son los tratamientos para el cuero cabelludo, para la cara, tenemos mascarillas de colágeno, de tree tree y bueno todos los productos que nos pueden ayudar a aliviar los síntomas de cualquier padecimiento en esencias naturales a base de raíces y extractos de plantas. La página de Chemiset en internet es www.comerciochemiset.com, ahí están registradas todas nuestras marcas, productos, ustedes pueden ingresar y también la venta se puede hacer acerca de internet. Se les cobra un gasto de envío a toda la república mexicana y tenemos oficinas en tres puntos de la república mexicana que es Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. ¡Gracias!